No con nosotros porque voy a ser el mejor brownie del mundo, le va a encantar. Está facilísimo de hacer, sobre todo a la gente que no tiene batidora, le va a encantar. Yo tengo mi horno precalentado a 350 y voy a poner chocolate a baño María. Y voy a poner aquí la mantequilla. La mantequilla. Es el clásico, el clásico de clásicos, ¿eh? ¿Verdad, mamita? Te voy a decir. Sí. Nada más voy a esperar a que se funda. Mira cómo queda. Ve qué hermoso. Y ahí vamos a empezar a ver nuestros ingredientes. ¿Qué le parece? Ahí están ya. Muy bien. Pueden verlo, 240 gramos de chocolate, media taza más tres cucharadas de mantequilla, una taza de azúcar, tres huevos, una cucharita de vainilla, un cuarto de cucharita de sal, dos tercios de taza de harina y un refractario de 23 centímetros por 23 centímetros. Ahí déjenlo tantito. O sea, un cuadrado. Y vamos a esperar a que nuestra mantequilla se funda completamente. Va a estar perfecto, le va a encantar. Horno precalentado a 350, 180 centígrados. Y listo. Ya casi está, mamita, para que te lo voy a pasar. Porque tuve un gran error en la receta del pudín. Entonces ahorita la voy a corregir. Ahorita les voy a decir. No fue error. No fue error, se me olvidó poner el último ingrediente, que era el más importante. Entonces ya te la voy a pasar, mami. Ajá, correcto. Para que podamos seguir poniendo los demás ingredientes, ¿te parece? Ok, bueno, aquí ya tenemos fundido lo que es la mantequilla con el azúcar. Muy bien. Ahora le tengo que poner el azúcar. Vas a poner azúcar, mantequilla y chocolate. Vas a poner azúcar. Esto hasta que no se me disuelvan todo lo que son los cristales. Ok. Ok. Y miren, mamá, yo voy a hacer mi error. Para que usted lo viera, el error que... No, no es error, es un olvido que... Un olvido que es un error. Y no puede fallar en la repostera. No, 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 ya lo sé. Bueno, para que vean cómo yo para corregir ese error tuve que ponerle la película plástica en el fondo. Y una de las partes que me dio fue poner la mantequilla. La mantequilla para lo único que nos va a ayudar va a ser para brillantar. Ok. A terciopela. A terciopela. Esa es la palabra correcta. Ok. Ahí está ya. Ya se disolvió. Y eso es todo. Era lo que me faltaba poner porque me habían dicho, mani la mantequilla en el Twitter. Recuerde que estamos subiendo en este momento todas las recetas al Facebook. Por si se quedó con alguna duda, todas nuestras recetas ya están apareciendo. En este momento ya apareció la de nuestro delicioso pudín, ya apareció la del chef. Y en este momento están apareciendo en el Facebook todas las recetas. Así que mejor ponga atención en el procedimiento y luego chequea los ingredientes. Ok. Ahora sí, película plástica. Muy pegadita. Muy pegadita. Esa es la que va pegadita y la otra ya encima de él. Ok. Toma tu casa por él. Yo ya puse lo que es el azúcar. Ahora voy a poner huevos. Ok. Ok. Perfecto. Y aquí tengo lo que es la harina, la sal y la vainilla. ¿Vainilla? Yo creo que si me regalas tú de este de globo. Yo lo hago, ¿verdad, mamita? Déjame ir a buscarlo. Sí. Los tengo ya guardados. Por favor. Me parece bien. Gracias, nena. A ver. Ok. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Pizca de sal. La pizca de sal. Ya le pusimos el perfume, la vainilla y ahora la harina. Ok. Qué rápido, ¿no? Y un golpe de harina. Un golpe de harina. Perfecto. Ya tenemos listo. Ya tenemos listo. Si no tiene batidora, este es muy fácil. Muy fácil. Ahorita para los chavitos, los brownies les van a encantar a los chavitos. Pueden hacerlo ahorita en la tarde y servírselos con un helado o con alguna de las salsas que vamos a preparar. La que vamos a hacer de malvaviscos, yo creo que es una de las mejores. Tanto sirve para decorar. Exacto. También como para acompañar postres. Todo esto, miren. Ya está listo. Y tenemos ya nuestro molde de 23 por 23 con un papel aluminio que cuelga. Es muy importante que cuelgue. Le voy a decir por qué. Porque a la hora que lo saquemos, ¿qué crees, señora? Le va a funcionar perfecto que lo pueda sacar con el papel aluminio. ¿Qué? Aquí le vamos a poner a 3.25. ¿De qué sabrían ustedes? ¿Qué dije? No pregunto. Voy a poner un estar también aquí enfrente de mí. Voy a poner una albercada con unos monitos. Y si ustedes me molestan, los voy a también encerrar en la caja. Ok. Listo, mamita. Gracias. Gracias a ti. Esto se va al horno por aproximadamente 40, 45 minutos. Cuando usted inserte un palillo en este pastel y le salgan algunas pequeñas mororitas, no muchas, poquitas, es que ya está. Recuerde que el brownie, a la hora que lo saquemos, regresa a su consistencia natural, el chocolate. Y por eso es un pastel muy húmedo. Ahora sí, mientras que mi mamá empieza a partir del brownie, voy a hacer la salsa roja. Y necesitamos poner a fuego medio los frutos rojos que tengamos en casa. Pueden ser fresas o frambuesas y deben de estar congeladas. Cuando están congeladas van a soltar mayor cantidad de jugos. Y voy a poner azúcar. Y voy a mover hasta que se empiecen a cocer y estén completamente listas. Y luego queda opcional de usted. Si la quiere licuar, luego colar, o quiere que de repente al comensal le toque por ahí algún fruto rojo, alguna como, ¿qué será? Una fresita por ahí, un pedacito de frambuesa. La semilla de la frambuesa que a mí me encanta masticarla, la verdad, para que no parezca papilla. Pero ahí, de gustos a gustos. ¿Ok? Y esto, lo vamos a dejar un ratito. Empieza a ver cómo, empiezo yo también como a romper un poco. Temperatura media tengo. El azúcar me está ayudando. Mándeme a mitad. ¿Qué te parece este tamaño? Me gusta, me gusta. Pero ¿sabes qué? Sin las orillas, mamá. Las orillas me las puedo comer yo. Ay, están buenísimas. La orillita, ¿sabes qué? Para la presentación, esas son las cosas que uno tiene que ver. Por ejemplo, no voy a desperdiciar nada. Pero quiero que mi cuadrito de brownie quede perfectamente bien cuadradito. Y las orillas, como el molde es un poquito cóncavo, se va a hacer un poquito cóncavo. Pero si es eso, se lo podemos filetear. Y miren lo que yo puedo hacer. A ver. Está delicioso. Es una delicia. Una delicia. Ven. Ven, Raulito. No, Raulito, ven acá. No te voy a convidar al rato, Raulito, si no vienes. Ven, este es mi Raulito adorado, que tiene una voz súper sexy. Buenísimo, ¿verdad? Les va a encantar, de verdad. A alguien se le acaba de caer un pupilete. Entonces, que tengan cuidado, para que no lo vayan a pisar. ¿A poco no es horrible? Cuando abres un alacén y se te caen todas las tapas. Ay, me choca. No lo puedo fiar mal. Yo se me caería en estas horribles tapas. Y bueno. ¿Eh? Y yo estaba puesta. Bueno, yo voy a seguir haciendo aquí mi deliciosa salsa de fruto rojo. Se va a seguir cocinando por unos cuantos minutitos más. Y por un corte comercial y regresando, mi mamá va a preparar una deliciosa salsa tibia de chocolate. Tibia de chocolate y una salsa de malvavisco. Que no se la pueden perder la salsa de malvaviscos. En México no la encontramos. En Estados Unidos sí, aquí no. Y les va a encantar. Ahorita venimos. Gracias por el aplauso.